¿Qué pasa si te conviertes en cuidador? Sin darte cuenta, un día te encuentras con que te conviertes en cuidador, que no tienes experiencia, que no sabes nada de esas cosas. Es el hecho de aceptar un papel diferente. O sea, ya no eres hijo, sino que parece que te conviertes en padre. Y es complicado. Ese cambio de papel es complicado. A mí me encantaría no ser cuidadora de mi madre, porque eso quiere decir que ya tiene autonomía suficiente para estar. Pero tiene una edad y entonces lo que trato es de devolverle un poquito lo que ella ha hecho por mí. Que la última etapa de la vida de mi madre sea lo más feliz posible y con las menos carencias posibles. Lo mejor de cuidar, a pesar de la dificultad que puede tener, ha sido la unión entre la familia. Pues procurar aliviar en lo posible la situación que le ha provocado su enfermedad. Darle cariño, acompañarla. Lo más difícil de cuidar para mí es que no vienen con manual de instrucciones. Es diferente un día a otro, porque las herramientas que tienes para un día, para el día siguiente no te sirven. ¿Por qué? Porque su actitud cambia. Y nosotros tenemos que evolucionar con esos cambios de actitudes de ellos. En el caso de mi esposa, distorsiona la realidad. Y entonces, aunque quieras ayudarle, casi no puedes. Y te sientes una gran impotencia. Verla sufrir y no poderle ayudar. No soy la cuidadora perfecta porque tengo mis fallos. A veces también he perdido los papeles. Porque una persona mayor es muy sensible. Tienes que tener mucho cuidado con tu forma de actuar, con tu tono de voz. Lo que más me ha ayudado primero ha sido mi familia. Luego también buenas amigas. Y bueno, la psicóloga del programa, que nos ha ayudado y nos ayuda muchísimo. Ya es como parte de nuestra familia. Pues la familia de mi esposa, su madre, hermanas, me han ayudado los hijos. Ir a las reuniones de Maitequi, sus consejos, sus recomendaciones. Las 24 horas que tiene el día, tenemos que quitar un poquito de tiempo nuestra parcerita para nosotros. Para las actividades que más nos gusten. Porque eso nos va a reforzar y nos va a resultar mucho más fácil cuidarles a ellos y que no lo consideremos como una carga. El Maitequi siempre te va a dar buenos consejos, te va a ayudar, te va a recomendar lo que tienes que hacer. Y eso te va a servir. A alguien que comienza a cuidar a un familiar, lo primero que le diría es que no tenga miedo a la situación. Que pregunte a personas, si en su entorno tiene personas cuidadoras, pues que las pregunte cómo llevan la situación o qué problemática ven o que recurran a las instituciones o libros de autocuidados. Precisamente es el mensaje que yo quiero transmitir a las personas cuidadoras. Es que tienen que relajarse, que tienen que cuidarse. La persona cuidadora es imprescindible que tiene que cuidarse. Le diría que busque ayuda, que no lo quiera hacer todo solo, que es más fácil ir acompañado, que hay diferentes recursos y gente que está dispuesta a ayudar y que se lleva mucho mejor así. Porque en la medida que nos cuidemos y estemos bien emocionalmente, psicológicamente, mejor cuidado les vamos a dar a ellos. Cuidas y te cuidas, porque es que me parece fundamental el autocuidado. Y un eslogan que siempre suele decirnos que es que cuidadores, cuidadoras, cuidaros.